Hola, qué tal amigos, buenas noches. Estamos ubicados hoy en el restaurante Peruel, ubicado aquí en la zona de Polanquito, en Anatolio, France, número 70. Bueno, es un restaurante de cocina de producto con raíces españolas, la cocina del chef José Miguel García y, pues bueno, mi nombre es Javier Vázquez. Quiero platicarles un poquito sobre nuestra carta de coctelería, que bueno, también es un poquito enfocada al tema de producto, es decir, bueno, ingredientes de temporada, todo es natural. Todos los procesos son de coctelería clásica y, pues bueno, les voy a enseñar el cóctel que más ha tenido éxito para nosotros, ¿no? Que es nuestro Bravo Mezcal y, pues bueno, les empiezo a platicar un poquito de los ingredientes. Usamos un licor de Ancho Reyes, que bueno, es un licor de 1927 del estado de Puebla. Ocupamos 400 Conejos, que bueno, es un agave espadín bastante bien balanceado para el tema de coctelería. Ocupamos piña natural, ocupamos un poco de chile serrano, hierbabuena, un jarabe de caña de azúcar y un poco de limón fresco. Y, pues bueno, el cóctel tiene un método shake. Lo que hacemos es que... Para los que no conocen el shake, ¿qué es el shake? El shake es cuando se agregan todos los ingredientes en una coctelera y, bueno, se busca integrarlos de forma homogénea con hielos para que, bueno, quede una mezcla perfecta. Entonces, lo que hacemos es, bueno, tenemos un poco de piña, un poco de piña natural. Bastante hierbabuena para darle un tema de frescor. Un poco de jarabe, que bueno, es un jarabe que hacemos nosotros, de caña de azúcar con un toque de tomillo. Esto lo maceramos suavemente para sacar todo el extracto de las frutas. ¿Y qué nos puedes contar acerca de Teruel? Teruel, bueno, pues mira, como les he explicado hace un momento, bueno, el protagonista de nuestro restaurante, naturalmente, pues es la cocina. Debido a que tenemos al chef José Miguel García, él, bueno, estuvo trabajando algún tiempo en el Bougie, en el celler de Can Roca. Estuvo también trabajando mucho tiempo al lado de la señora Mónica Patiño. Y, pues bueno, este es el nuevo escenario, ¿no? Justo es una carta pequeña, es una terraza, es un lugar privado. Tenemos un aforo de 46 personas, dependiendo un poquito de cómo acomodamos el salón. Básicamente todo el lugar es terraza. Así que, bueno, para los que gusten del bar, tenemos una selección también de puros para los que gusten del buen tabaco. Y, pues bueno, ese es el nuevo concepto de Teruel. Vamos a agregar dos onzas de 400 conejos y solo media onza de licor ancho reyes. También al principio nos comentaste qué es lo que nos gusta, así dulce, potente. ¿Eso lo haces con todos los clientes? Sí, por supuesto. Pues bueno, para hacer una recomendación lo más asertiva, debemos entender cómo no hay perfiles de sabores de toda nuestra coctelería. Entonces, nuestra coctelería es pequeña, no es una carta como tan vasta, pero bueno, pensamos como en todos los gustos, ¿no? Desde carácter femenino, carácter masculino, alguien que tome puros, tome expresos, algo con sabores un poco más potentes, sabores más dulces, sabores más frescos. Entonces, lo que buscamos es hacer como un balance de todos los sabores que pueden existir para que, bueno, atinar al gusto de cada quien y hacer una recomendación lo más asertiva posible. Me dice Iván Castro que si 400 conejos es un buen mezcal y que se lo recomiendas. Por supuesto, es un buen mezcal. Todos los mezcales son buenos. Depende de qué se entienda por, bueno, es a gusto de cada persona. Todos los mezcales, bueno, llevan un proceso 100% artesanal. Se hacen con agaves que, bueno, tardan entre 8. Y dependiendo, hay algunos agaves que son totalmente silvestres, que tardan hasta 16, 18 años para dar. Bueno, 400 conejos es un mezcal bastante bien balanceado, fácil de beber para las personas que se inician en el mundo del mezcal. A diferencia de mezcales como más complejos. Depende un poquito como la selección del gusto de cada quien, pero todos los mezcales son buenos. En realidad no existe esa teoría de que mezcal es bueno. Además de que es un producto mexicano al cual se le está tomando muchísimo valor y muchísima importancia dentro de todos los restaurantes y la gastronomía mexicana. Y por ejemplo, cuando el whisky hablamos que es de cierto tipo de años, ¿cómo identificar el mezcal? ¿Cómo saber si me venden un mezcal muy caro a uno no tan caro? ¿Qué lo hace tan caro? Bueno, lo que lo puede llegar a ser tan caro es el tema de los tipos de agaves. Hay algunos agaves que tardan, sobre todo si son de agaves silvestres, como puede ser un arroqueño, un tobalá. Son plantas que tardan bastante tiempo en crecer y llevan procesos artesanales. Pero, bueno, mira, los mezcales en general se dividen en cuatro grupos, ¿no? Mezcales blancos, que son mezcales jóvenes que tienen la destilación y salen directamente al producto. Mezcales reposados, que tienen un proceso de barrica menor a 12 meses. Añejos, que tienen un proceso de barrica superior a los 12 meses. Y abocados, que quiere decir que al momento de hacer la destilación se agrega alguna pechuga, alguna fruta para darle otro tipo de notas. Este proceso puede variar como en el precio y el tipo de agave. Los agaves tobalá, los agaves arroqueños siempre van a ser más caros que un agave espadín. Y, bueno, también tiene mucho que ver dónde lo compres, ¿no? Generalmente hay como un estándar de precios, pero, por ejemplo, hay tiendas que, bueno, pues, digamos, por el tema de publicidad y demás, pues, tienen que agregar un costo extra y puede valer un poco más. Y ahorita se está poniendo mucho de moda los mezcales. ¿No es alguna bebida que venga para el 2018-19? Sotol. ¿Sotol? Sotol. Y a mí me gustaría mucho porque son productos mexicanos que, bueno, se está poniendo de moda. Y un tema importante es que, bueno, además de ponerse de moda, yo no lo veo así. Yo creo que más bien la gente le está interesando como el tema. Y lo está redescubriendo. Y lo está redescubriendo, sí, sí, porque además es un producto mexicano, ¿no? Anteriormente, bueno, todo lo que venía del extranjero era como lo que era bueno, ¿no? Lo que se definía como un buen producto. Y en realidad, pues, esa razón no es así. En realidad, los productos mexicanos tenemos como mucha calidad, desde Sotoles, desde Tequilas. Y el hecho de que el mismo mercado mexicano los acepte es lo que hace que, bueno, pues, en mi perspectiva y dedicándome a este tema, pues, le den, le demos como bastante, bastante fuerza. Bueno, mira, aquí hacemos un método de doble colado. Y lo terminamos con un poco de aguaquino. Los quinebras también son un producto que se está vendiendo bastante, bastante bien. Terminamos el cóctel adornándolo con un poco de chile serrano, que, bueno, también ya maceramos aquí mismo. Un poquito de hierbabuena. Y tenemos tu cóctel. Perfecto. Y ahorita que has visto que cambia el clima, ¿ha cambiado mucho las peticiones del público? Pues, no, en realidad, mira, lo que digamos ahorita se desplaza más en casi cualquier barra, bueno, hablando específicamente de la Ciudad de México, son destilados blancos. Que, bueno, puede ser los ginebras. Los ginebras están en un boom. Incluso hay muy buenos ginebras. Nosotros contamos, bueno, con Hobbies y Monkey 47, que, bueno, el público que conoce de ginebras, que le gusta tomar buenas ginebras. Tenemos una lista de aguasquinas premium, como puede ser Fevertree, entre otras. Y, pues, bueno, los mezcales creo que es lo que les está tomando más importancia actualmente. Y ya está gustando más. Es como la tendencia ahorita. Este, muchos, este, tienen la idea de que la denominación de origen de ginebra es de Suiza, pero no es. ¿Tú les podrías contar más acerca del estilo del ginebra? Del ginebra, no tanto detalle, porque nos estaríamos metiendo en un tema súper, súper extenso. Si quieres, eso lo podríamos ver, pero más bien como sobre los London Lad Dry Gin y a partir de cuánto, o sea, de qué ginebra específicamente. Porque, en realidad, el ginebra no es como tal una denominación de origen. El mezcal sí permite ocho estados de la República Mexicana, pero el ginebra en realidad se puede hacer hasta México. Hay gente mexicana en Yucatán o en ginebra. Y no es conocido porque, bueno, lo hacen, digamos, sin meterse en el tema legal de los marbetes y demás. Pero sí, el ginebra no tiene una denominación de origen. Hay un London Dry Gin que tiene, o sea, que tiene una específica razón de ser London Dry Gin. Pero, básicamente, el ginebra lo puede hacer en México, lo puede hacer en cualquier otro sitio. ¿Ustedes manejan marcas mexicanas? Marcas mexicanas, buscamos manejar mercado mexicano. Tenemos actualmente 41 líneas de tequilas, de todo para todos los gustos, desde cristalinos hasta blancos, reposados, añejos. Tenemos algunos premium, como puede ser un reserva de la familia. Tenemos una buena oferta de mezcales y licores. Manejamos también algunos licores mexicanos. Tenemos algunos vascos por el tema de hacer un conjugo con la cocina. Que, bueno, tenemos Rua Vieja. Bueno, tenemos desde un orujo, un pacharán. Pero, bueno, básicamente, también buscamos manejar mucho producto mexicano. Y esto, pues, para darle como empuje. Y para los que, tal vez, no están tan adecuados a pedir mezcales ni ginebras, ¿cómo le recomendarías que fuera su primera experiencia? Su primera experiencia, bueno, pues, hablando como en el perfil de sabores. ¿Qué tipo de sabor te gusta? Y en base a eso, pues, bueno, podemos recomendar algo más abajo. Por ejemplo, ¿podríamos recomendar algún tipo de cerveza artesanal? Te platico un poquito, ¿no? Tenemos las cervezas de la casa. Que, bueno, esas cervezas decimos que son de la casa porque son cervezas que produce el chef José Miguel. Es una planta que se hace aquí en el Acusco. La marca se llama Malapinta. Y, pues, bueno, todas son de tipo ale. Pero, bueno, todas tienen como un carácter diferente. De Pilsner, que es una cerveza clara. Un Apa, un Amber Heard, que es más aperfumada. Y un poco más robusta tenemos el tipo de cerveza Porter. ¿Y qué hace diferentes el tipo de productos? Sí, exacto. En todo el proceso. Bueno, grados de alcohol, obviamente, también cambian. Pero, básicamente, nada va como en el tema de texturas y intensidad. Por ejemplo, esta es una cerveza bastante oscura. Es un poquito más de notas de chocolate, tabaco. O un poquito más fuertes. Como del estilo de una stout. Para alguien que, por ejemplo, toma cervezas de estilo Amber, puede ser cualquiera de estas dos. Y alguien que sea como de carácter más fresco, puede ser una cerveza Pilsner. Y lo que nos enorgullece mucho de esta marca, que, bueno, además de que es una marca completamente mexicana. Bueno, es una marca que, bueno, trabaja bajo la supervisión del chef José Miguel. Él decide y él es el artesano, digamos, de todas las recetas de cada una de las cervezas. Y yo creo que ya para terminar. Mira, ¿qué les recomendarías para que visiten el lugar y ya estando aquí, sea una experiencia de lo más grande posible? Perfecto. Bueno, mira, para que visiten el lugar, te recomiendo mucho. Bueno, el lugar, o sea, algo que te puedo decir es que, bueno, vas a tener la mejor vista en las terrazas de Polanco. De verdad, el lugar es precioso. Y, bueno, tenemos una terraza que está divina. Entonces, desde el servicio, la comida es espectacular. La barra es bastante buena. También, bueno, depende como del carácter que tú traigas. Tenemos una buena oferta de vinos y, pues, bueno, estamos más que listos para atenderte y para que, bueno, puedas venir a nuestro lugar. Gracias. Cada que te van a saludar desde Perú y desde Colombia. Perfecto. Pues, bueno, aquí los esperamos, de verdad. Estamos en el mero Polanquito. Es una zona comercial donde tienes mucha oferta gastronómica, pero, por favor, o sea, si nos... Si deciden venir a Teruel, les garantizo que su experiencia va a ser grata. Desde el tipo de... Desde la comodidad que pueden llegar a tener estando en la terraza, la selección de música que hemos hecho, los productos que hemos seleccionado para todos ustedes y, pues, bueno, el esmero de la cocina, que, bueno, es algo que todo el tiempo se está calificando y que todo el tiempo se está buscando mejorar. ¿Pues podrías dar, este, la dirección y sus redes sociales? Sí, claro. Es Anatole France, número 70, en Polanquito, y las redes sociales se las digo en un segundo. Jaime. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Facebook? ¿Puerto, pero cuáles? ¿Arrúbate, pues? Me dice Iván que se aceptan Samsung Pay. Sí, 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 tenemos la aplicación. Vamos a ver. ¿Crees doble, Kevin? Por favor, para Renato. Sal DESPUÉ. Gracias por ver el video. 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 Esto puede maridar perfecto con los camarones cucaracha y por ejemplo para terminar con un plato fuerte puede ser la Amber Ale y terminamos con una mala pinta de estilo Porter. Y bueno, las redes sociales en Twitter es arroba RT Teruel y en Instagram como RT Teruel. Perfecto. Muchas gracias. Para servirles.